En esta noche, es la Canelita de Europa, déjenme un aplauso, mi señor. Quiero un riego y aclaria, por favor, la presentación. Y el equipo legendario con todos y sus payasos. Si son tan amables, ¿dónde están los amigos de la Comisión Organizadora? Urquen su presencia, porque en cada plaza no hay un reconcinto de México a donde no llegue la revolución, que les deje el corazón en cada una de las actuaciones. La jugada número tres, se llama Tigre de Santa Juana. Es un paisano, es su hermano, está en su casa y está con su gente. Se llama Chuy Bárbaras de Puebla, buen aplauso. No es de la que escoge el toro, la que tome el boleto y en esta noche, ¿qué crees? Te tocó el furastero, mija. ¿Hay miedo? No está el aplauso, muchachos, las mujeres fuera del pueblo. ¡Qué chulada! ¡Oh, niño maravilloso! ¡Qué chulada de San Mateo Hidalgo! En la guerra final, solamente tú sabes el destino, Señor. En esta noche solamente te pido, fuerzas no en las manos ni en las piernas, en el corazón para seguir amándote más. Mi madre se quedó con un rosario en las manos y se quedó con un grado, Señor Dios. Y me quiero agradecer a la paz, al saludo y saludo. Y cuando esté a punto de bajar las piedras, te ganas tus manos y me llevarás a casa de regreso, Señor Dios. Te prometo que cuando llegue con ella, entonces oraremos, porque para mí la oración es lo más sagrado del mundo. Y entonces, entonces te daré las gracias. Y en esta noche, ven, quédate con el corazón más desvalido. Entonces haremos nuestra monta, recogeremos nuestras maletas y nos iremos contigo a casa, Señor. Somos tus hijos y somos tus jinetes. Amén, amén, amén. Allá se lo sacan de la zona de riesgo. Bonito, el rapado se le gane, así le juega la revolución. Díganos a la historia. Allá vienen los brazos, los muchachos que están listos. ¡Esta! ¡Le viene la primera, vaya! ¡Allá está listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerda! Y allá viene, allá se hacen pedazos. Bonito a la monta. Ha salido en la casa del campeón. ¡Y los bonitos! ¡Le regalan el aplauso! ¡Vaya! ¡Empieza nuevamente! ¡El hombre está privado! ¡Y los bonitos! ¡Se fue, se cayó! ¡Le regalen el aplauso! ¡Vaya, alquilete sensacional! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Vaya, al Tilly López! ¡Suéltese el sonrecito, oiga! ¡Así! ¡Y allá se viene! ¡En un breve batalla! ¡La bestia le pega la vuelta! ¡Canito se lo lleva tranquilo! ¡Elegante la vuelta! ¡La gente le aplaude! ¡Y le vas al centro de un quesito bonito! ¡¿Por qué no le aplaudes? ¡¿Por qué no le aplaudes? ¡Allá está Cano! ¡Le va a pegar la vuelta! ¡Tiene el cambio de giro! ¡No se vete, payaso! ¡Allá está listo el tiro! ¡Y le ves qué bonito! ¡Así le cuenta! ¡Elegante! ¡Magistral! ¡Dónde está el aplauso! ¡Oiga! ¡El es Canito de San Rafael! ¡Allá van a empezar a caer los lazos! ¡Van a caer los lazos! ¡Ahí viene la jugada! ¡La onda! ¡Que ya se... ¡Fuerta Caporales! ¡Monito lo prendió elegante! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡El hombre fue bonito! ¡Allá está listo! ¡El aplauso! ¡Ven a lo más! ¡Se va! ¡Le gana! ¡Lo dame! ¡En jugada! ¡Si allá se viene! ¡Chuy Vargas sale con todo! ¡Le mete la mano! ¡Viene el Eche los dos! ¡Va a venir la vuelta! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡Le monta bonito! ¡Lo espera! ¡Va a venir la vuelta! ¡Y dónde está el aplauso para Chuy Vargas! ¡Vamos a ver! ¡Hijo con todo! ¡Es un paisano! ¡Allá le pega la vuelta! ¡Le pega la vuelta! ¡Viene elevado! ¡Chicoteado! ¡Bonito! ¡Dónde está el aplauso para Chuy Vargas! ¡Sí señor! ¡Ven a ver! ¡Vino a la segunda! ¡Y allá no quería ver la gente! ¡Y ahí está! ¡Esto se apla... ¡Arriba Puebla! ¡Y allá está la mujer! ¡Era lo más! ¡Bonito! ¡Dónde está el aplauso! ¡Va de reparo! ¡Quítate payaso! ¡Déjala! ¡Déjala payaso! ¡Era lo más! ¡Dónde está el aplauso! ¡Viene la vuelta! ¡Allá está la mujer! ¡Así le cansa! ¡Esto! ¡Esto se aplaude! ¡Sí señor! ¡Véngase para acá! ¡Qué bien saliste sentada! ¡Te felicito! ¡Aún con tu miedo lo supiste dominar! ¡Hay muchos hombres que no lo dominan! ¿Para qué te digo? ¡Regálenle el aplauso! ¡Y ahí está el ganadero chingado al día de hoy! ¡Qué! ¡Qué! ¡Viva! ¡Venga lo más! ¡Y viene! ¡Prende la moto! ¡La renta! ¡Y el baile de la chaquetita! ¡Regálenle el aplauso! ¡Vámonos! ¡Puebles! ¡Y allá viene! ¡Es el Niño Maravilla! ¡715 de quebrar! ¡Se abre la corte! ¡Vamos de la vuelta! ¡Es el 715! ¡Sáquenlo de la zona de riesgo! ¡Aquí están los payasos trabajando! ¡Vamos a ver! ¡Niño Maravilla! ¡Le regalan el aplauso! ¡Sí señor! ¡Y viene el hombre! ¡Le pega la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Se va! ¡Se va! ¡Les va a pedir aplausos! ¡Les va a pedir aplausos! ¡Y les vuelve a pedir aplausos! ¡Esto es el Niño Maravilla! ¡Esto es el Niño Maravilla! ¡Viene la monta! ¡Allá está el gallo! ¡Allá está el gallo! ¡Le pelea! ¡Le pelea la monta! ¡Le regalan el aplauso muchachos! ¡Y no es que chulala! ¡Y dónde está la gente! ¡Dónde está la gente que le aplaude! ¡Vamos a manera de cerrar el campeón! ¡Y no! ¡Gacho, gacho, gacho! ¡Él es el gallo de Acatipa! ¡Ay, yo estoy creyendo el comenzar!